Yo te conocí una noche, justo antes de partir Al principio no sabía, si era así o me parecía que me mirabas a mí Y ahora yo vengo a enterarme, que te mueres por mí Quiero suspender el viaje, quiero cambiar el pasaje para quedarme aquí Dígame que es así Tan borracho y solo, tan lejos de tu mirada Tan cargado de palabras que no te puedo decir Dígame que es así, que me vuelvo loco No quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Yo que tanto había buscado, alejarme de aquí Viajar para cualquier lado, para borrar el pasado que tanto me hizo sufrir Y aquí estoy con mi equipaje, sin saber qué decir Solo pensando en su imagen y que el verdadero viaje está dentro de mí Mírame que es así, tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir Mírame que es así, que me vuelvo loco No quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Mírame que es así, que me vuelvo loco Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir Mírame que es así, que me vuelvo loco No quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así